Una nueva balacera en el centro penal de San Pedro Sula dejó el resultado de un reo herido, producto de una riña en el área de Los Paisas, según las autoridades, que rápidamente llegaron a controlar la alteración de otros privados de libertad que reaccionaron alarmados, producto de los disparos. Se reportó el enfrentamiento entre dos privados de libertad que pertenecen al módulo 19 de Los Paisas. Este módulo es donde están los miembros de algunos líderes de Marajo Pandillas. Se reportó una persona herida que corresponde al nombre de Wilfredo Cruz Hernández. Esta persona fue trasladada de inmediato al Mario Catarino Rivas para que se le brinde asistencia médica ya que presentaba un impacto de bala en una de sus rodillas. Después del hecho, varios cuerpos de seguridad realizaron un minucioso registro donde encontraron una potente granada de fragmentación, varios objetos de telefonía y armas blancas. Y se ha decomisado una granada de fragmentación de fabricación americana con un alcance efectivo de 25 metros. Es una misma amenaza para los mismos privados de libertad en estas instalaciones penitenciarias. Se han decomisado dos armas de fuego, calibre .38 son revólver, 84 proyectiles calibre .38 sin percutar, 8 proyectiles calibre 9 milímetros sin percutar, una libra y media de supuesta hierba seca marihuana comprimida. El agresor aún no ha sido identificado por las autoridades penitenciarias, las que trabajan para determinar el autor de los disparos. Como parte del operativo, se logró el decomiso de los objetos que ponen en peligro la integridad física de los presidiarios. Para 11 Noticias, Gerlín Díaz.